Se vas a arrepentir cuando no te valoren, te acordarás de mí cuando tus ojos lloren Y volverás arrepentido, pero yo ya tendré alguien que me valore Radio Panamericana Ahora que te vas a pedir sin alguna razón Ahora que te vas a pedir sin una explicación Y dices que no te merezco, que no valgo nada Y prefieres alguien que te ofrezca una vida soñada Pero te juro que será muy tarde, cuando tú quieras volver Porque temprano vas a llamarte, estoy segura que así va a ser Quieras arrepentir, quiero arrepentir cuando me veas feliz, que no sea así Te vas a arrepentir cuando te den la espalda, te vas a arrepentir Te vas a arrepentir cuando no te valoren, te acordarás de mí cuando tus ojos lloren Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir cuando me veas feliz Te vas a arrepentir, 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 te vas a arrep